Yo me he vuelto y yo De todo regreso les cuento Que después de que se publicaran Pongan mucha atención compañeros Unas supuestas conversaciones Entre Maite Perroni y su novio Donde dan a entender O más bien lo dicen explícitamente Que tuvieron un puna ribotototototototacuchicuchi Y todo lo demás en el aeropuerto De la Ciudad de México Casi casi junto a las azafatas Le preguntamos a Maite Que por qué han nacido esas cosas Se realizó la alfombra amarilla De los premios Elliot Award Un encuentro de influencers a nivel internacional Que enloquecieron la Ciudad de México Hasta aquí llegaron figuras como Juan Pazurita, Sofi, Luisito Comunica El cantante Mando Y la actriz Maite Perroni Quien habló de lo importante que ha sido para ella Estas plataformas digitales a nivel profesional Yo creo que las redes sociales Son parte de nuestro día a día Ya son también como un lifestyle O sea, todos tú, 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 yo Todos estamos de alguna forma Muy, muy vinculados con todo lo que es esta herramienta Pero claro que Creo que conforme va pasando el tiempo Van surgiendo muchísimas otras cosas Que uno tiene que actualizarse A pesar de conocer del manejo de las redes sociales Maite fue cuestionada sobre unos supuestos mensajes Entre ella y su novio Coco Haciendo alusión a una aventura íntima En un aeropuerto La actriz intentó explicar su postura Sobre lo publicado por los portales digitales Nada, lo que pasa es que hay revistas Que desafortunadamente hacen las cosas de una forma incorrecta Y creo que es muy delicado y de muy mal gusto Que haya notas que se plasman en hojas Con entrevistas falsas de gente cercana que no existe Hablando de cosas que no son parte de mi intimidad Y que además de eso me parece de muy mal gusto Porque la leo y hasta me da repeleo O sea, leo las palabras y digo ¿Es en serio? Yo ni siquiera hablo así No me expreso de esta forma Eso es lo que me parece de muy mal gusto La vida de cada quien Hay que vivirla con libertad y ser felices Le tomaron un escribe Bueno, esto viene porque él envía un mensaje A ver si lo podemos ver Ahorita se los leo Ahí está Ok Dice sin duda Ay, miren, espéreme La despedida fue de best Tú y yo sabemos en qué parte del aeropuerto Y cómo Te pusieron de perrón y en el aeropuerto O sea, imagínate nada más Qué sexy situación Qué horror No O sea, en el aeropuerto Como bueno Hay hoteles en el aeropuerto O sea, el hotel Camino Real Al aeropuerto Y el... Cae así Oh, oh Ahí en corto Ahí en corto Pues mira, quién sabe Pero si es así Qué sexy Yo siempre he dicho Que además fue muy candente En un aeropuerto O incluso en el avión En el baño del avión Imagínate Sí, en el baño del avión No me encantaría Pero no Siempre viajo solo A ver, a ver A ver A ver, parece lo más incómodo A mí también De lo más incómodo No, pero simplemente el espacio Si te pones de aguilita Para hacer y si es incómodo No, no, no Este... Pero bueno Como sea Le molesta mucho Pero tú Alguna experiencia Cuéntanos ¿Y en qué terminal? ¿Y qué aerolínea? Yo no, eh Porque se me hace muy incómodo Y yo soy muy tímida Para eso Sí O sea, para... Me da miedo Me da miedo Augusta Bueno, un avión Le pedí a la hermosa compresa Señorita Unas compresas calientes ¿Para qué? Para ir A ver Flocando el camino Qué horrible Lea, lea, lea Pero bueno No, no, no Qué ordinario No, tampoco entendí Usted pide unas compresas calientes En el aeropuerto Y ya verá lo que yo digo Mi mamá ha de estar Que se muere A ver A ver Yo tengo 53 años Y nunca pide unas compresas calientes De ningún tipo Mi mamá tiene incendio Y baja en camión Ella no viaja en avión Así que nunca va a pasar eso A ver, Vish Y luego lo explícan Las compresas calientes Porque no lo entendí De primera mano Lunes a viernes Una PM Participa en Imagen Televisión Y ya敷'S Encida Que se muere A la PM Soy